Hay valientes que se empeñan en pisar el acelerador de la economía tirando de inventiva. Hablamos de emprendedores, pero estos tienen un color, el verde, porque lo suyo es apostar por la economía sostenible. Cierto es que a veces pueden alternar el color, como es el caso de esta empresa, pero solo es cuestión de forma, no de esencia. Lo explica Gabriel Herrero Beaumont, uno de sus artífices. Blumhof es una empresa de carcering. Carcering es una alternativa al coche privado. Esto es un alquiler de coches por horas, desde 2 euros la hora o 25 euros el día. Cada coche que ponemos de carcering reducimos de 15 a 20 coches, el número de coches particulares. El 20% de nuestra flota son coches eléctricos, es decir, no contaminan y además puedes aparcar en zona verde y azul por Madrid sin poner ticket. De movilidad pasamos al mundo editorial, porque la economía sostenible puede tener muchas líneas de negocio. El leitmotiv de esta es el agua y Alejandro Maceira, su director. Si Agua es un medio de comunicación centrado en el sector del agua. Crecimos como un proyecto web, un poco dirigido a los profesionales del sector del agua. Actualmente estamos en el entorno de 50 noticias diarias y durante 5 años hemos evolucionado este proyecto en la web. Y recientemente nos hemos pasado al papel también. Aquí sin embargo lo que se cuecen son magdalenas y panes y también sabiduría culinaria. Laura Martínez es su copropietaria. La Magdalena de Proust es un supermercado ecológico en el que manufacturamos todos los días nuestro propio pan. Además somos una escuela de cocina, de cocina natural y luego también tenemos comida para llevar. Emprender hoy en día y emprender en verde, ¡guau! Es una gran aventura y un gran reto. Pero vale la pena. Con el objetivo de ayudar a este tipo de emprendedores existe esta plataforma de la Fundación Biodiversidad, Emprende Verde, porque la economía sostenible ya ven, tiene ejemplos que marchan, funcionan y lo más motivador, están siendo capaces de generar empleo.